Los adultos mayores disfrutaron de la visita de las reinas y bastoneras del 65º Festival Internacional de la Primavera al Hogar San José de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una experiencia que dejó muy gratificadas a las soberanas extranjeras. La verdad ha sido una experiencia inolvidable, hermosa, compartir con los abuelitos y con los niños. El día de ayer ha sido algo que de verdad ha tocado los corazones de todas las reinas. Las ágiles bastoneras hicieron gala de su arte en el patio del hogar. Mostrando números individuales y colectivos. Además, entregaron guantes, medias y chalinas para los abuelitos. Estoy muy feliz, me hace feliz que ellos estén felices. Hemos llegado y se nota que le hemos alegrado el día, la mañana. El presidente del Club de Leones de Trujillo, Luis Yica, hizo entrega de un donativo de víveres al Hogar San José. Claro, al club en sí yo no pertenezco. Ellos me eligieron, bueno yo soy estudiante de enfermería, así que me parece esto como bien familiar con lo que yo estudio. Pero no soy participante 100% del club, pero ahora creo que voy a sí o sí estar con ellos, porque la verdad es que me encanta la labor que cumplen. Gracias. 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 Gracias.